Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Código Ferretero TV, programa 86 ya de este ciclo, estamos en el 2017, con mucha actualidad y obviamente todo lo que hace al sector ferretero de la ciudad, la provincia y el país. Estos son los títulos más importantes. Responsabilidad social empresaria en las manos de Cafamar, tres proyectos en marcha en el comienzo de este 2017. Hipermercados, novedades sobre grandes superficies comerciales, ¿qué pasó esta semana en La Plata? Te lo contamos en el programa de hoy. Visitamos una distribuidora, en este caso la de Claudio Barriga, el taladro. Como cada fin de semana, Roberto Di Nucci nos cuenta distintos tips y consejos de aplicación en tu casa. Hoy, el cambio de un flexible. Trabajo, ¿qué pasó con el trabajo en la Argentina durante el 2016? Y la entrevista a Héctor de Cusi nos anticipa qué va a suceder en la fiesta nacional del emprendado. Todo esto hoy en Código Ferretero TV. En el primer bloque del programa, lo que te decíamos al inicio, en los títulos, el programa de responsabilidad social empresaria de Cafamar, la Fundación Lautaro, la actividad Luces por el Hospital Internacional General de Agudos y también el emprendimiento de CD Talbo, un club barrial de volei que empieza a poner primera en este año. Lo compartimos en el testimonio de Gustavo Ares. Este año arrancamos con todo. La primera acción que realizamos es una que estamos haciendo en forma conjunta, sumándose a la habitual de la juntada de tapitas para reciclado con la Fundación Lautaro Te Necesita, que es una fundación que se dedica a ayudar a chicos con enfermedades difíciles o raras, digamos, como es el caso de las leucodistrofias. Bien lo dije, leucodistrofias. En ese sentido, este año, a través de una colaboración que nos ha hecho la Embajada de Estados Unidos, de 40 sillas para adaptarlas con ruedas neumáticas, unas ruedas especiales que se utilizan para que puedan dar la silla en la arena y en el mar y de esa manera poder acercar a los chicos que tienen algún tipo de dificultades motoras que puedan disfrutar de la playa y el mar. En ese sentido, vamos a trabajar juntamente con la Fundación y con el Instituto Pablo Tabelli. ¿Esto a partir de cuándo? A partir de marzo. O sea, el proyecto ya está, los fondos ya están, se están adquiriendo a las sillas. Estamos ya trabajando con importadores para conseguir las ruedas, que son unas ruedas especiales plásticas que soportan el agua salada. Una vez que contengamos todos los materiales, vamos a hacer un acto de entrega en el Instituto Pablo Tabelli junto con el inicio del ciclo lectivo. Entonces, los alumnos del Pablo Tabelli van a hacer la adaptación de estas sillas y posteriormente serán entregadas en forma sin cargo a los balnearios para que la utilicen cuando sean requeridas por este tipo de personas que tienen esa problemática. Al igual que el año pasado, en esta oportunidad también colaboran con el evento Luces por el IGA, ¿verdad? Exacto. Se hace todos los años, en febrero, Corre Caminata con Luces, que es un evento donde se anotan corredores y el que no puede correr camina. Se hace en Playa Varese, de noche, los asistentes llevan una linterna, por eso se llama Corre Caminata con Luces. Es muy lindo, está toda la familia, los chicos, personas grandes, mayores. El circuito va, como dije, en Playa Varese y también a orillas del mar. El año pasado se hizo y fue a beneficio de Fundami, la Fundación Materno Infantil. Este año va a ser a beneficio del Hospital Internacional de Agudos, el IGA. Y bueno, siempre participamos de CAFAMAR junto con esta gente y sabemos que ya tenemos proyectos para el año próximo, también para otras instituciones de bien público. También durante este mes de enero se ha presentado un proyecto de responsabilidad social empresaria con el Centro de Desarrollo de Talento de Bólez, de Talvo, donde CAFAMAR también participó. Sí, sí, se está haciendo una puesta en valor del predio con canchas de volei en su interior, lo que eran los galpones del centro de cargas del ferrocarril allá en Juan B. Justo y San Juan. Bueno, ese galpón se puso en valor gracias a la Federación de Volei y mucha gente marplatense, muchos vecinos marplatenses que se han puesto a trabajar en favor del volei. Bueno, CAFAMAR no puede ser ajeno a eso, por eso entre los ferreteros socios de la Cámara se han hecho donaciones de pintura, viruta y materiales diversos que son necesarios para la puesta en valor de ese galpón. Grandes superficies comerciales, hipermercados, esta semana hubo novedades porque en la capital provincial se dio vía libre al proyecto de factibilidad, al proyecto de ISI. Esto quiere decir que en estas condiciones el municipio será quien deba autorizar o denegar la habilitación del nuevo emprendimiento de la cadena Sencosud a ubicarse en el expredio del Italpark. Obviamente las cámaras sectoriales estuvieron también realizando algunas consultas con sus asesores letrados. Esta semana hubo actividad. Habrá reuniones para definir cuáles son los pasos a seguir. La novedad, como te decíamos, es que en los últimos días en La Plata se dio vía libre a la factibilidad del proyecto de ISI en Mar del Plata. La visita a una distribuidora. En el día de hoy, Claudio Barriga abrió las puertas de El Taladro. Nos cuenta sus proyectos, cómo fue el año 2016 y qué es lo que espera para los próximos meses. La distribuidora de El Taladro es una distribuidora ya más de 20 años en el mercado, donde distribuye artículos de ferretería, artículos de sanitario, artículos de pinturería. Bueno, ampliamos más o menos esos tres rubros. ¿Con cuántas empresas o proveedores están trabajando en la actualidad? Mirá, nosotros tenemos ya más arriba de casi de 150 proveedores. A donde abastecemos más o menos casi 9.500 productos, que es más o menos lo que distribuimos a nivel Mar del Plata y a nivel regional también. ¿Cómo se hace esa distribución tanto en Mar del Plata como en la zona? Mirá, en Mar del Plata nosotros tenemos nuestra distribución propia. Trabajamos con dos camiones nuestros propios, a donde distribuimos casi los dos camiones continuamente, repartiendo día a día los dos vehículos. Y en lo que es afuera, en lo que es la zona, eso todo lo transportamos a nivel, lo tercializamos a nivel comisionistas, transportes, que nuestros propios clientes eligen. Entonces, bueno, combinamos con ellos y trabajamos a través de terceros. Claudio, ¿alguna de las marcas que sean las marcas insignia, si se quiere, lo que ustedes hacen? Sí, nosotros tenemos varias marcas, somos representantes en la línea de pintura de Matra Pintura 2000 hace rato, tenemos la representación de Piazza como único distribuidor en Mar del Plata, tenemos la representación de Acuatán como único distribuidor en Mar del Plata en tanques, después trabajamos con la línea de Soriano, que es una empresa también muy importante. Sí, tenemos en nuestros 150 proveedores, la verdad que tenemos una linda camada de proveedores buenos, o sea que sí, trabajamos con bastantes proveedores. ¿El canal de comercialización es directamente el ferretero? Sí, nosotros al ampliar tanto el rubro, nos manejamos en varios rubros, o sea, atendemos tanto al sanitarista, como atendemos al corralonero, como atendemos al ferretero. O sea, en realidad nos trabajamos casi con los tres rubros, porque al tener una amplia variedad de productos, lo que hacemos es poder dar un buen abanico al cliente y poder brindar en los tres rubros, poder trabajar de esta manera. ¿Cómo ha sido desde la visión del negocio el 2016? Bueno, 2016 un añito para, sinceramente un añito para que quede en la historia. Yo creo que como todo fue un año muy difícil, a donde todos tuvimos que ajustarnos, a donde todos tuvimos que estar muy finos con los números, muy finos con las cosas como para poder subsistir un poco, porque la verdad que fue un año bastante difícil. Pero bueno, así todo pasable, esperemos que haya sido el año, digamos, más tranquilo con el piso más bajo que tuvimos en esta camada de este gobierno, ¿no? Digamos, esperemos que este año sea distinto. Pero bueno, la verdad que un año difícil. ¿El concepto inflacionario cómo ha impactado en el rubro de ustedes en particular? Como todos los rubros, el concepto inflacionario, la verdad que es un tema delicado a charlar, ¿no? La verdad que sí, fue un tema que hubo muchos aumentos durante el 2016, dólar, cambio de gobierno, o sea, no nada de lo que el comerciante o el público haya visto durante el 2016. Todos los rubros fueron, dentro de todo, bastante parejos. Con esto hubo aumentos y bueno, era algo que se iba pasando mes a mes cada vez más, digamos, ¿no? Pero bueno, fue así, no nada más que el rubro nuestro. Yo lo siento como comerciante o como comerciante, me gusta ver otras cosas y también sé que en otros rubros que también han aumentado. No es nada más que el rubro nuestro. Para nosotros fue un golpe muy grande. La construcción, que es un rubro que a nosotros nos ayuda muchísimo, me parece que el 2016 justo fue lo que más bajo estuvo. Entonces, bueno, a nosotros nos dolió un poco más ese tema. O sea, nos impactó un poco más en el mercado. Pero bueno, la inflación fue para todos, no nada más que para este rubro. Años atrás, la cuestión de las importaciones también frenaba mucho distintas actividades. ¿Esto ustedes lo han sentido? Sí, sí, sí. El tema de la importación, bueno, fue un tema, sí. La verdad que sí, lo hemos sentido también el tema de la importación. Pero bueno, siempre está el factor de poder revertir. O sea, cuando hay importación, adaptarnos un poco a la situación del gobierno, que lamentablemente no depende de nosotros. Si nosotros la dependíamos, depende de nosotros sería un poco distinto. Yo ahí me adapto un poquito a las situaciones que suceden en el país. Lamentablemente no nos queda otra que ir acomodando a lo que sucede. Cuando la importación está, bueno, uno intenta estar haciendo los mejores negocios para poder brindarle a nuestros clientes un muy buen negocio. Y si es en la importación, se encara solo en la importación. Y si es la industria nacional, en la industria nacional. Por supuesto, siempre intento defender mucho la industria nacional, que es la idea un poco de lo nuestro también. Pero bueno, eso a medida que nos va llevando un poco el mercado, es como nosotros también vamos manejando un poco eso. ¿Cuáles son las expectativas para el 2017? Mirá, yo creo, por mi lado, que las expectativas del 2017 tendrían que ser un poquito mejor que el 2016, no me quepa ninguna duda. Me parece que vamos a tener un añito mejor. No lo veo con un gran crecimiento, ¿no? No nos olvidemos de que por ahí el 2016 hemos tocado un piso bastante importante. Tener un gran crecimiento en el 2017 me parece que no. No lo veo de esa manera. Sí veo de que me parece que fue un piso y que el 2017 me parece que de a poco va a ir yendo para arriba, no digamos que para abajo, ¿no? Entonces me parece que las expectativas del 2017, muy de a poco, tiran más a crecer que, digamos, a tener un 2016 como tuvimos. Mi punto de vista y más o menos un poco como voy hablando con mis proveedores, que son un poco los que nos guían un poco en todo esto, esas me parece que son las expectativas. Claudio, muchas gracias. Che, Matías, muchísimas gracias a ustedes por venir. Y, bueno, aprovecho ya a este programa para poder saludar a todos los clientes de la distribuidora del taladro, ya que me das la posibilidad de tener unos minutos en tu programa. Así que aprovecho. Muchísimas gracias a todos los clientes. Por supuesto, un 2017. Y muchísimas gracias por haber venido y molestarte en haber venido a conocer la distribuidora del taladro, que son muy buenos negocios. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Roberto Dinucci, te espera en pinturería y ferretería. Dinucci, atención personalizada. Dos décadas al servicio de los marplatenses. Pinturería y ferretería Dinucci, abierto de lunes a domingos. Lubrica tus herramientas con Penetrit 10 funciones que van a quedar como nuevas. Además vas a evitar que se oxiden, que se endurezcan y acumulen suciedad. Penetrit 10 funciones. Infinitos usos. Eslabones SRL. Distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL. Solicite vendedor. Jazz. Sistema de gestión comercial para pymes. www.naturalsoftware.com.ar Jazz by Natural Software. Gracias por acompañarnos. En el comienzo de este segundo bloque del programa Roberto Dinucci nos va a mostrar de qué forma hacer un cambio efectivo de un flexible. Bueno, es muy frecuente seguir viendo gente que viene con un flexible y que se le ha roto intentando cambiar el flexible que estaba dañado. Esta recomendación ya la hicimos tiempo atrás, pero creo que es oportuno volver a recomendarla porque siempre hay oyentes nuevos que están mirando el programa. El flexible es un alminículo similar a este que me trae el agua de la red hacia el lavatorio, hacia el bidet o hacia una pileta de cocina. Estos flexibles pueden ser plásticos, mallado o de cobre cromado. El sistema es, para sacarlo, siempre arrancamos por el lado de la tuerca flotante. Una vez quitado el flexible de la tuerca flotante, recién ahí desenroscamos de la pared todo el flexible. Y cuando voy a colocar un flexible nuevo, primero conecto en la pared mi flexible, luego llevo hacia el lavatorio, el bidet o la pileta de la cocina, la parte que tiene la tuerca. Colocado primero el teflón y verificando que tenga la randela, ahí lo ajustamos con la mano y cuando con la mano ya me quedó firme, largo el agua. Voy a notar que probablemente me cae una lágrima de agua. Ese es el momento de ajustarlo con una pinza, lo suficiente como para que deje de perder agua. ¿Por qué esta acotación? Porque es muy frecuente que, cuando lo quieren apretar en seco, terminen rompiendo este labio que tiene acá, que es el talón de Aquiles de un flexible. Se rompe eso y ya inutilicé todo el flexible. Para evitar de romper esta parte de acá, esta solapa, es que voy a hacer la presión necesaria con la mano y luego, para evitar la chorreadura, con una pinza bajo lavatorio o pinza pico de loro, le doy el ajuste necesario para que me deje de perder. Y ya está terminado. No intentar sacar directamente de la pared, cuando lo voy a quitar, desenroscando primero la pared, porque al estar sujeto de la otra punta, todo esto gira y termino rompiéndolo más de la cuenta. A veces hay que cambiarle simplemente el cuerito accesible, que es un insumo muy, muy económico, y no tener que cambiar todo el flexible. Pero si lo hago mal, termino arruinándolo y entonces sí, tengo que comprar un flexible nuevo. También cabe recordar cómo colocar el teflón en la rosca, en toda rosca donde tengo agua. Siempre lo voy a hacer de tal manera que la punta del teflón quede en sentido contrario a las agujas del reloj, cinco vueltas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Suficiente. Dejo mi teflón y enrosco. El hecho de que la punta termine apuntando hacia este lado, permite que cuando yo enrosque se vaya azocando sobre la rosca sin venirse para atrás. Si no preste atención a esto y la punta termina apuntando hacia la derecha, cuando voy a enroscarse viene todo el teflón para atrás y no me va a sellar correctamente y tengo que empezar de nuevo la tarea o pensar qué está pasando. Fíjense que en cualquier rosca de media que yo vaya a enroscar, el teflón no se me viene para atrás sino que está sellando correctamente. ¿Ven? Lo retiro y el teflón quedó perfectamente bien colocado. Si yo quité el flexible para cambiar la gomita de ajuste, de cierre, de sellado, al poder armarlo no dejo el teflón viejo. Lo retiro, limpio bien toda la rosca y comienzo la gestión nuevamente. Un error frecuente es sobre el residual anterior volver a colocar teflón. No es lo correcto ni lo aconsejable porque no va a sellar correctamente porque no estuvo bien distribuido en un principio. Cuando yo coloco cinco vueltas de teflón, no tres, no siete, cinco vueltas de teflón suficiente, no necesito ningún otro tipo de sellador. Antiguamente usábamos el cáñamo, también hay selladores cuando son roscas que están estropeadas o muy desgastadas y necesito un sellado especial. Pero si tengo roscas que están en buen estado, cinco vueltas de teflón en sentido contrario a las agujas del reloj y me queda terminado una correcta composición para poder instalarlo. Antes de la pausa cerramos con un dato que se conoció en los últimos días porque se supo que en la Argentina entre enero y septiembre se perdieron 128.000 puestos de trabajo. La franja del empleo registrado bajó 1,5% y 97.160 personas quedaron desocupadas en el periodo que va desde julio hasta septiembre del año anterior. Esto según se desprende de informe de estadísticas de registros laborales. Un día después de haberse conocido justamente la afirmación presidencial sobre la recuperación del empleo estos datos salieron a la luz y el estudio también señaló que la cantidad de empresas del tercer trimestre del año pasado en comparación con el interanual ofreció una baja del 0,7% lo cual quiere decir que hay casi 4.000 compañías menos. Un dato para tener muy pero muy en cuenta que marca el pulso de lo que fue la economía el año anterior en la Argentina. La pausa y luego más Código Ferretero TV. Penetrick Bike la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Penetrick Bike andar es tu pasión cuidarla la nuestra. Eslabones SRL distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL solicite vendedor. Argenfer paseo de compras marroquinería camping limpieza juguetería Argenfer paseo de compras visitanos en Colón Esquina Perú y en Magallanes 3.568 Herramientas Argentec Herramientas nacionales potentes robustas y confiables Herramientas Argentec Adquiéralas en su ferretería de confianza Tercer bloque compartimos ahora la entrevista con Héctor Dicuzzi él es director de la quinta fiesta nacional del emprendedor Ya estamos preparando la quinta edición de este año 2017 para el 10 11 12 de febrero allí en el complejo La Esperanza Recreo de Campo en Autovía 2 kilómetro 393 del pueblo de Estación Camet Nuevamente van a ser anfitriones del Museo Itinerante de la Herramienta o el Museo Ferretero como se llama habitualmente Si la verdad que es un orgullo que nos hayan elegido y cada año como van acrecentando los chicos todo lo que es el museo las cosas que van recopilando y encontrando para su espacio y bueno ellos ya tienen su espacio fijo allá en la Esperanza La fiesta tiene 3 días cuando vayan aquellas personas que quieren disfrutar de un día en el campo que es lo que van a encontrar Bueno los 3 días van a tener la visita al Museo Ferretero es decir que cada uno de los días van a poder visitarlo el día viernes se van a encontrar con una muestra de platería y un trabajo artesanal lo mismo va a pasar con soguería y este año anexamos el viernes un trabajo de fileteado va a haber un fileteador que viene especialmente a trabajar sobre un carro para mostrar esas artesanías que en otrora se hacían muy normalmente y hoy van despacito decayendo el día sábado tenemos la jura de emprendados también el día sábado hay una destreza de juegos de campo y tenemos la esquila de ovejas la esquila de ovejas este año tiene un floreador y además tiene una explicación muy pasiva de cómo son las etapas de esta esquila van a ser tanto a máquina como a mano el día domingo es el día del desfile la presentación de las banderas latinoamericanas en la fiesta y los tres días tenemos agrupaciones folclóricas canto y danza uno imagina que si está en el campo un pastelito algún plato gastronómico típico también va a encontrar ¿verdad? sí ya desde el año pasado nosotros cambiamos la disposición de las mesas que siendo la parte climatológica favorable toda la gente va a estar continuamente sentadas en el parque es decir van a estar sentadas a la mesa en el espacio parque de frente al escenario y hemos dispuesto este año los asadores de tal manera que los tengan a escasos 20 metros de las mesas para poder servirse y disfrutar ahí de todo lo que sea gastronomía criolla como costillares lechón pollo pechito de cerdo todo lo que es comida criolla y después sí por supuesto pastelitos tortas fritas y algunas cosas dulces que seguramente la familia arrima para que la gente tenga aquellas personas que quieran disfrutar de estos días de la fiesta nacional de emprendado ¿cómo van a hacer? ¿van a adquirir la localidad anticipada o directamente yendo a la estancia? nosotros tenemos la suerte de tener capacidad entonces no los obligamos a que vengan con una entrada anticipada que la entrada la saquen directamente del día la única ventaja que tienen es que por ejemplo el valor de la entrada es muy accesible es un valor de 100 pesos y este es un valor por día pero si sacan la entrada por los 3 días en vez de salir 300 pesos la entrada le va a salir 250 pesos es decir tienen un pequeño descuento por adquirir la entrada de los 3 días y vemos también en este video cuáles son los principales atractivos que va a proponer justamente la fiesta nacional del emprendado donde estará como decía Dicuzi el museo itinerante de la herramienta que va a ser Gracias por habernos acompañado. Si te gustó este programa, la cita es nuevamente dentro de 7 días aquí en Canal 2 Ciudad de Cable Edición Mar de Plata. Y recordá que también tenemos distintas repeticiones semanales. Que también nos podemos contactar en nuestras redes sociales Código Ferretero TV en nuestra fanpage en Facebook. Que tenemos un canal de YouTube Código Ferretero TV y que podés contarnos qué pasa en tu empresa, en tu comercio. Si hay lanzamiento de nuevos productos, enviándonos una gacetilla a códigoferreterotv.com Te proponemos encontrarnos, como decíamos, en 7 días aquí en Canal 2 Ciudad de Cable Edición Mar de Plata.